esto es una olla express con tecnología punta la virgen la tapa peso un huevo bueno y la olla vamos a ver la estrella está el cierre magnético aquí tenemos los cierres que van aquí enroscados y vamos esto encima del fuego tiene que ser un espectáculo como la olla nueva hoy voy a curarla para curarla sólo necesitamos lo que es el fuego la olla vamos a echarle un poquito de verdura para requemar la lechuga y cebolla y un poco de aceite de oliva para curar la olla lo primero la ponemos al fuego con cuidado de no prendernos fuego esperamos a que se caliente un poquito añadimos ya el aceite y esperamos a que se caliente un poquito una vez que haya calentado el aceite añadimos la verdurita y la requemamos esto se haría para curar la olla requemamos la verdura cuando es nuevo lo primero ¡Gracias! ¡Gracias!